Copa Libertadores, el triunfo de Vélez, Juan. Con la particularidad de no poder jugar con su público, recordamos los hechos de violencia que sucedieron hace una semana allí en Montevideo, se rompieron palcos y demás. La gente de Vélez fue castigada a nuestro criterio muy severamente porque se han cometido otro tipo de ilícitos en partidos y demás y no ha sido tan dura la Conmebol como con Vélez, no permitiéndole a su público ver los compromisos, también los 100.000 dólares de multa. Bueno, lo cierto es que con prácticamente la prensa y los dirigentes nada más, fue la noche de Liniers con la victoria parcial de Peñarol con este gol del Lolo Stoyanov. 1 a 0 lo ganaba Peñarol, pero Vélez tiene esa fortaleza anímica basada en su muy buen fútbol, sus individualidades, como para poder revertir cualquier tipo de partido y así fue entonces que después llegaba la desafortunada jugada de su arquero, Boloña luego del tiro libre para que empate Vélez y allí quedara realmente, bueno, ya más posicionado como para poder ganar el partido. Aunque no le gusta a Patricia, el que manda en este grupo, bueno, el líder, el líder del grupo es Vélez Árfil, justamente que logra estos tres puntos, mientras observamos los restantes goles, el de Federico Insúa de penal y el de Jonathan Copete para lo que fue la jornada victoriosa del equipo de Liniers. Peñarol suma seis puntos, al igual que Emelec, Deportes y Quique, tres puntos. Ya abandonó Cristian Díaz la conducción técnica del equipo chileno. Vélez manda con nueve. Partido durísimo, ¿no? La verdad que un partido durísimo. Peñarol es un rival importantísimo y, bueno, la verdad que nos planteó un partido complicado, primer tiempo muy cerrado, muy parejo. Segundo tiempo yo creo que Vélez lo fue a buscar más y en definitiva tuvo su premio, ¿no? Por ir a buscarlo, ¿no? Pero un partido muy duro, muy duro. Realmente que nos sacamos un rival, por lo menos en esta fase, nos sacamos un rival durísimo, ¿no? Sí, el Pocho dice que patea el palo arquero porque por ahí, ¿viste? Iba antes atrás de la barrera y, bueno, salió bien. En un momento complicado el partido teníamos que empatar antes de que termine el primer tiempo porque es un equipo, Peñarol, que cuando se repliega y sale de contra se siente cómodo y no queríamos llegar al entretiempo estando abajo en el marcador, así que, bueno, sirvió, es importante el triunfo y más allá del gol, lo importante era posicionarnos bien en el Libertadores que creo que lo conseguimos. Se grita porque lo venía buscando y, bueno, sabía de que en cualquier momento iba a llegar, lo importante era que el equipo ganara y, bueno, y se pudo conseguir ese gran anhelado gol y, bueno, el resultado que era lo más positivo. ¿Fue tu mejor partido con la camiseta de Vélez? ¿Considerás eso? No, no, sé que tengo mucho por dar, mucho por mejorar y, bueno, creo que cada día sigo trabajando más para poder llegar a mi buen nivel.